Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo poner bordes a nuestra estructura cómo centrar dentro de las celdas cómo centrar un título en varias celdas combinándolas y cómo ampliar y reducir las columnas ¿ok? Bien, empecemos en A1 con mayúsculas para los títulos, no lo recuerden para que se vea más pesado vamos a poner lista de útiles 2020 le vamos a dar doble enter para dejar esta línea vacía para nuestro diseño bien, en A3 vamos a poner el símbolo de número nos vamos a pasar a B puede ser con la tecla a la derecha o con el mouse aquí vamos a poner producto nos pasamos a C, marca nos pasamos a D presentación nos pasamos a E ojo, si aquí se pasa la escritura no hay ningún problema ahorita vamos a ampliar ese espacio ¿ok? seguimos en E vamos a poner costo y por último cantidad bien, nos pasamos a la columna A para número yo requiero aquí un menor espacio por lo tanto nos ponemos entre las letras chequen mis cursores está ahorita en una cruz blanca y cuando me pongo entre la A y la B arriba cambia a negro eso quiere decir que ya puedo reducir o ampliar una columna le damos clic y sin soltar yo puedo ampliar o reducir un espacio nos pasamos a B y es producto nos ponemos otra vez entre B y C chequen como cambia el cursor le doy clic y sin soltar más o menos yo calculo el espacio donde quepa un producto nos vamos a marca y hacemos lo mismo nos ponemos entre C y D y ampliamos un poco nos vamos a presentación que chequen que llega hasta la C vamos a ampliar y vamos a ponerlo al doble más o menos un poquito menos en costa y cantidad los vamos a dejar del mismo tamaño ok bien abran su documento de Word donde tienen sus apuntes anteriores el primer apunte de lo que es hoja de cálculo y ahí vamos a continuar recuerden que ese apunte debe tener su portada sus apuntes de que es una hoja de cálculo y todo lo demás bien ya que apuntamos como ampliar y reducir una columna ahora van a poner como poner bordes primero seleccionamos el área me voy a número me pongo exactamente en medio chequen que el cursor esté en la cruz blanca le doy clic selecciono sin soltar hasta cantidad y me voy hasta el renglón número 15 suelto el mouse y se queda seleccionado en color azul bien apuntamos la herramienta que es esta y es la de bordes ahorita es una línea que está abajo por lo tanto nos vamos a la línea a la flecha que está del lado derecho y seleccionamos todos los bordes esto es para la estructura nada más el título no lleva chequen como ya nos puso cuadros alrededor le doy un clic en cualquier lado y lo suelta ok ya hicieron su apunte bien en esta misma opción tenemos para quitar bordes por si se llegan a pasar ok nos vamos otra vez al número me pongo exactamente en medio miren les voy a enseñar rápido si me pongo en medio y me muevo selecciona si me pongo en la orilla checan que cambia una flecha con una cruz eso es para mover de lugar un objeto así es que ojo con eso y más adelante veremos este punto que es para arrastrar fórmulas entonces debemos quedar que es en medio seleccionamos todos nuestros encabezados nada más y la herramienta para centrarlos es esta igual que en Word aquí vas a centrar a lo ancho de cada columna que asignamos ok bien hasta ahí todo correcto bien vamos por el tercer apunte del día de hoy me voy a poner en A1 que es donde yo empecé a escribir mi título nuevamente en medio con la cruz blanca le doy un clic y selecciono hasta donde termina mi estructura en este caso que es la F tenemos esta herramienta que también la dibujan se llama combinar y centrar quiere decir que va a combinar las seis columnas en una sola para centrar la información no seleccionen la flecha seleccionen la herramienta en medio y automáticamente nos cambia el tamaño ok bien ya tenemos estas herramientas que ya las conocemos le damos a aumentar nuestro título siempre debe de ser más grande e inclusive le pueden poner un color de letra por último vamos a capturar yo quiero seleccionar todo lo que viene siendo un número y me voy aquí a centrar ¿para qué? para que los números que yo capture queden centrados en ese espacio bien capturamos uno producto cuaderno profesional marca escribe presentación pues ya lo habíamos dicho profesional costo 25 pesos cantidad voy a comprar o más bien voy a tener en almacén 100 le doy enter a eso se refiere a que no podemos hacerlo en escalerita no puedo capturar primero esto luego esto va uno por uno vamos dos aquí vamos a ponerle cuaderno ok arriba le vamos a poner también nada más cuaderno ya que en la parte que nos dice presentación es que tipo de cuaderno va a ser igual de la marca escribe va a ser francesa ese tiene un costo de 35 pesos como casi no se usan quiero 15 nada más nos vamos al renglón 3 y ponemos lápiz y le vamos a poner hp presentación 2b costo 5 pesos y de ese quiero 200 y así van a capturar hasta el renglón 25 bien chicos vamos a hacer un archivo por cada práctica para tenerlas separadas por favor ya sabemos que abajo tenemos hojas pero vamos a ir haciendo uno por uno bien lo guardan a la hora de almacenar mucho ojo también quiero que lo almacenen con su nombre le vamos a poner guardar y le van a poner en este caso práctica 2 de excel útiles para que así sepamos qué práctica es ok le damos guardar y me lo envían por correo todo diciendo no 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 Gracias por ver el video.